El gobierno mexicano mandó ayer domingo, debía estar llegando esta madrugada, un cargamento de víveres e insumos a Haití. Este fin de semana hubo un terremoto, 7.2. Las cifras de muerte todavía están inciertas, están hablando de mil muertos, más de mil muertos en Haití. Es uno de los países más pobres de este lado del charco. Pues envío de medicamentos, equipo, víveres que va rumbo a Haití tras el temblor. Y es que le ha ido mal a este país, hombre. Hace 10 años que otro sismo lo devastó y lo dejó. Todavía no se recuperaba el terremoto. El gobierno mexicano destruyó 13.000 casas. Las autoridades haitianas dijeron este domingo que la cifra va más o menos en 1.300 muertos. 1.000 personas murieron en el sur y así en distintas provincias. 5.000, casi 6.000 los heridos. Daños en hospitales, escuelas, casas, habitación. El terremoto que ya forma parte de los 10 sismos más letales en los últimos 25 años en Latinoamérica. En medio de un contexto además difícil para Haití, porque está por una crisis política y económica. Acaban de asesinar al presidente hace poquito. Se metieron a su casa y lo mataron. Y luego el vicepresidente, cuando asumió el poder y vio las cosas, dijo, renuncio. Cosas inciertas en ese país. Y además hay pandillas muy peligrosas que no permiten el acceso de los cuerpos de rescate a algunas zonas. Porque dominan el territorio y lo que quiera que muevan o que hagan, pero es su territorio. No hay autoridad ahí más que ellos. Y el huracán. Ah, sí es cierto. Además de todo eso, el huracán, que le sucedió lo mismo con el terremoto anterior, ¿recuerdas? Que fue devastador el terremoto. Y a, no sé si a los pocos meses, antes de que recuperaran la más o menos normalidad, les llegó un huracán con fuertes inundaciones. Y ahora tienen la amenaza encima. Parte de la construcción de Haití, dicen los que han ido, es como el centro histórico. Como fue muy próspero hace muchos años, tenía construcciones de ese tipo. Y luego ya vino mucho tiempo de pobreza, de pobreza, de pobreza. Porque fue colonia francesa, ¿no, Mario? Española y luego francesa. Sí, Francia. Se la quita España. Y precisamente durante la Revolución Francesa, pues, se independiza Haití. Ya era casi, mayoría casi absoluta de población negra. Y se independiza este, el Salinés se llamaba este, el Napoleón Negro. El Napoleón Negro. Se trataba de parecerse a Napoleón. Y, pues, logra la independencia el primer país latinoamericano que se independiza Haití. Primero era, dominaba toda la isla. Pero, pues, evidentemente había una mayoría de población criolla y blanca en la parte este. Y pronto se limita a la parte oeste, el dominio de los francoparlantes, de los francoparlantes de raza negra, ¿no? Y, pero, pues, nunca han tenido una verdadera etapa de prosperidad. Siempre ha sido un punto de saqueo, de miseria, de corrupción. Y, pues, ha habido muy pocos gobernantes. Por otro lado, los afecta mucho la destrucción del medio ambiente. Ah, que se han destruido todos los bosques. Se han sido dañados enormemente. Y es otra de las razones por las que las inundaciones les dañan, les dañan tanto. Y, entonces, pues, se están condenados a repetir la misma historia. No pueden alcanzar el desarrollo. Fue un centro muy importante de piratas. Pues, sí. Sí, entre otros, sí. Llegaron piratas ahí. Porque el comercio que se tenía. Ahí llegó también Colón, Colón. Él fue el que le puso la española, ¿no? Sí. Pero la española no era... Bueno, sí, era parte de esa isla. Era ahí. Era esa isla dominicana. Era toda la isla. Se sigue llamando así. Ajá. Nada más le fueron modificando el nombre. Pues, se están pasando los haitianos. Un momento difícil. Y qué bueno que México reaccionó rápido y les envió ayuda otra vez. Se comportó a la altura. Y vamos a ver qué noticias llegan hoy de Haití. Y muy triste la situación de ese país.